Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Todos mis sueños, todas mis ilusiones se convirtieron en cenizas. El esfuerzo de tantos trabajadores. La lucha de Damián y de su tripulación contra el mar desapareció en unos minutos. Qué frágil y qué sola me siento. ¿No vuelvas a decir eso? Tú siempre serás una mujer fuerte. Mi mujer. Yo siempre voy a estar a tu lado, pase lo que pase. Cuando me divorces de esta recita, no volverá a haber nada ni nadie que me aparte de ti. Aunque empecemos de cero, no importa. Vamos a trabajar juntos y juntos realizaremos nuestros sueños. Por favor, no llores más. No llores más porque me apretes el corazón. Hay nada que me duela más que tus lágrimas, mi amor. Que te sientas, mujer, solamente con el mico. Disculpe, solo fue un momento de debilidad. Oye, me sumó otra vez, me he hablado de usted. Marina, ¿qué te pasa? Sabes perfectamente que puedo ser tu soporte en todo momento. ¿Qué te pasa? Capitán, por favor. Por favor, tú. Por favor, tú, porque te necesito. Te necesito porque te amo. Te necesito fuerte. Amigo, fuerte. De seguida para que luches conmigo, para que podamos ser felices juntos. Esta vez no es posible, capitán. Todo es posible si tú quieres. Por favor. Dejemos lo que nos separa. Lo que nos impide estar juntos. Bajamos el amor por lo que sentimos. Ya le dije que no es posible, no es posible. Dios mío, no te conozco. ¿Dónde está esa Marina que siempre lucha, que no se da por vencida? Esa Marina ya no existe para usted. Esa Marina solamente está para trabajar y ahora, más que nunca. Creo que sabes que cuando regrese de mi viaje con estresita... ¿Siempre sí te vas con ella? Marina, no puedo negarlo. No tuve fuerzas para seguir lastimándola. No, no, no me da explicaciones, capitán. Yo no las necesito. A ver, a ver, mi amor, por favor, escúchame un segundo. No, no. Escúchame un segundo, por favor. Yo no soy su amor, yo no soy su amor. Usted es un hombre casado y su amor debe ser su esposa. Además, puede ser lo que quiera. Al fin y al cabo, yo no lo necesito como creía. Alguien me ofreció su ayuda y, ¿sabe qué? Acepté. ¿Alguien? Sí, alguien. ¿Quién? Hernán Saldaña. Él me ofreció ser socio de la empacadora. La señora Artigas me dio un voto de confianza para que yo decidiera y acepté. Él es el nuevo socio de la empacadora y va a trabajar directamente conmigo. ¿Hiciste eso? ¿Eh? ¿Cómo eres capaz de aceptar a Hernán como socio? ¿Te das cuenta de lo que haces? Sí. No, no te das cuenta de lo que haces. O sea, me voy de viaje con una mujer que no amo y lo hago para demostrárselo, para dejárselo bien claro. ¿Y qué haces? ¿Vas y te asoces con el imbécil este? O sea, es que no me... O sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Eh? ¿Vas a dar la oportunidad a este tipo que se crea que es tu dueño? No, yo no tengo dueño. No, sí tienes dueño. Fíjate que no tengo dueño. Y ese soy yo. Tu corazón no sabe y tu piel lo siente. Ahora, en este mismo instante, sienta a ti tu corazón apresuradamente y tu piel tiembla bajo mis brazos. No lo niegues. No niegues que soy tu dueño porque tus labios estarían negando lo que tu cuerpo ahorita. Mira, Hernán no ha sido sincero conmigo. Él me ha dicho que está enamorado de él. ¿Sabes que una palabra mía bastaría para que él fuera mi dueño? Algo que él está buscando desde hace muchos años. Sí. Es lo que quieres. ¿Es lo que quieres? ¿Por qué no vas y lo haces? No vas a hacer nada de esas. ¿Por qué no vas a hacer nada? Porque me amas. Porque no puedes amar a nadie más. Tú jamás mientes, Marina. No vas a empezar por mentirte a ti misma. Capitán, yo no tengo tiempo para darle explicaciones. Yo tengo que aceptar la realidad y arrancarme de aquí lo que siento por usted. Tú jamás dejarás de amarme. Y esta es la mejor prueba. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.